La Fiscalía General del Estado, el Juzgado Tercero Penal, dentro del proceso número 131 del año 2010, obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Leonardo Tiro Moranchel por el delito de fraude genérico, el cual dictado por dicho juez con una condena de 13 años, cuatro meses y una multa de 69 mil 249 pesos, así como el decomiso de 64 bienes inmuebles en favor de la reparación del daño de las víctimas de este delito dentro de este proceso penal. Muchas gracias.